Hola amigos, soy Sergio Ochoa desde el Centro Psícola. El día de hoy vamos a realizar unos ejercicios en Excel que nos van a ayudar a aterrizar nuestras ideas de producción. Los datos que vamos a obtener aquí son datos básicos, desde cuánto voy a sembrar, cuánto voy a alimentar, cuánto voy a producir y cuánto podría ganar. Son datos básicos que nos dan a ayudar en un futuro a hacer nuestro estudio financiero. Hay suscriptores que me han preguntado ¿Cuánto es el gasto, por ejemplo, de la energía? En este caso de la energía, por ejemplo, no es un dato constante. El gasto de energía va a depender de cuántos estanques vas a tener, cuánto cuesta la energía en tu localidad y cuál es el manejo que tú le vas a dar a tus equipos y cuántos equipos vas a utilizar. Además, por lo tanto, les invito a ver este video. Espero que les sirva la información. Lo primero que debes de tener en cuenta para iniciar tu proyecto es determinar cuál es el espacio que tienes. En este caso, nosotros vamos a tomar en cuenta un espacio para siete estanques. Como podemos ver en la parte superior, es un proyecto para siete estanques de geomembrana. Después, vamos a determinar cuál es el tamaño de mis estanques. En este caso, nosotros ponemos de ejemplo estanques de 9 metros de diámetro con 1.20 de altura de geomembrana, como ya les habíamos comentado. Para nuestro caso, que son estanques circulares, vamos a utilizar esta fórmula para determinar la capacidad en metros cúbicos de agua de nuestro estanque, que es volumen por pi por radio al cuadrado por altura. Utilizando la fórmula, vamos a obtener el volumen en metros cúbicos de la siguiente manera. Multiplicamos pi, que es 3.14, por el radio 4.5. Lo multiplicamos dos veces, 4.5 por 4.5, porque es al cuadrado, 1.20 de altura. Esto nos va a dar el siguiente valor, que es 76.34. Entonces, tenemos que nuestro volumen de agua es 76.34. 0.9, cerrando los dígitos. Posteriormente, debemos determinar el número de peces por metro cúbico que voy a sembrar. Comúnmente, si vas a iniciar, si es nuevo productor, se recomienda que inicies con una densidad baja. En este caso, estamos colocando 36 peces por metro cúbico en la siembra por estanque de 9 metros, que es una densidad no muy elevada, tampoco muy baja. Podríamos, tal vez, recomendar menos cuando vamos a iniciar con la producción. Entonces, multiplicamos 36 peces, que es mi densidad, por los 76.34 metros cúbicos de agua. Y nos va a dar que vamos a sembrar 2.748.27 peces. Ahora colocamos el peso promedio del pez. Comúnmente es de máximo un gramo cuando la siembra. La registramos en en la casilla. También debemos de registrar cuál es la biomasa que vamos a sembrar, es decir, el peso de los animales inicial. Esto lo vamos a obtener simplemente multiplicando un gramo de cada pez por el número de peces. Y nos va a dar que vamos a sembrar 2.75 gramos inicialmente. Ahora vamos a determinar nuestra meta de sobrevivencia al finalización de la cosecha. Comúnmente se menciona que como mínimo debes tener el 85% de sobrevivencia. Esto es un límite, pero lo ideal es que no se nos mueran. Sin embargo, para realizar nuestros cálculos ponemos 85% de sobrevivencia. Nos va a arrojar el siguiente resultado. Nos dice que con 85% de sobrevivencia vamos a obtener al final de la cosecha 2.336 animales. Eso es lo que tengo yo que cosechar, ese número de animales. También voy a determinar el peso final en el que yo voy a hacer mi cosecha. En este caso yo quiero animales de 500 gramos como mínimo y vamos a colocarlo aquí en la tabla. De tal manera que finalmente al momento de la cosecha lo que yo voy a obtener es una tonelada 168 kilos de peso de mis animales. Es decir, esa es mi producción final alrededor de los 6 a 7 meses. Esto quiere decir que al final de los 6 o 7 meses del ciclo de producción obtuvimos una tonelada 165.27 gramos de peso. Para obtener este resultado nosotros tenemos que tener un valor de factor de conversión alimenticia deseado de 1.20. En nuestro caso vamos a utilizar este número 1.20 como el pronosticado para el desarrollo de nuestros peces, que es lo deseado. Mucha atención en esto. Con este número de factor de conversión nos va a permitir calcular cuál es la cantidad total de alimento necesaria para producir una tonelada 165.27 kilogramos de pescado. Por lo tanto, cuando multiplicamos el factor de conversión por la cantidad en kilos de peces que quiero producir nos va a dar una tonelada 398.321 gramos de alimento que requiero para producir esa cantidad de pescado. Ahora que ya tenemos estos datos podemos empezar a hacer cálculos económicos. Como ya les dije, son los básicos. Para este caso, sabemos que la cría de tilapia nos cuesta un peso aproximado. Por lo tanto, vamos a gastar alrededor de 2.700 pesos por 2.700 crías. Ahora, sabemos cuál es la cantidad de alimento que yo requiero para producir mi tonelada 165 de tilapia. En este caso, en mi localidad, el precio aproximado del alimento está a 14 pesos el kilo, entre 14, 15 a 16 pesos. Para este ejemplo, lo vamos a dejar en 14 pesos el kilo. Estoy hablando en general, porque el de acuerdo a la proteína es el valor del alimento. Pero sacando un costo promedio en toda la producción, la vamos a dejar en 14 pesos. Por lo tanto, multiplicamos la cantidad de alimento por 14 y nos va a dar 19.576.49 pesos aproximadamente en gasto de alimento. Vayan sumando esos números. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Cuál es el precio de venta del pescado de granja? En nuestro caso, podemos mencionar que nos da mejor resultado vender el pescado a menudeo, que son 70 pesos el kilo, debido a que la granja no es muy grande, son 7 estanques, y lo damos a un valor de 70 pesos el kilo. De tal manera que cuando multiplicamos mi tonelada, 165.27 producidas, por 70, nos da una ganancia de 81.568.70 por estanque. Pero no nos emocionemos todavía, porque esta es la ganancia, pero hay que restarle el costo de producción. Como ya les dije, no vamos a hablar mucho de esto, porque para hacer ese cálculo, se tiene que hacer un estudio financiero. Ahora, si a esos 81.568.70 le descontamos la inversión de alimento más la inversión en alevines, nos va a dar una ganancia en el primer ciclo de producción, en un estanque de 59.243.94 pesos. Esto es lo que obtendríamos de ganancia en un solo estanque. Claro, hay que recordar, a estos 59.000 tenemos que quitarle nuestros gastos de operación que veríamos en un estudio financiero más profundo. Ahora vamos a ver un dato más atractivo. ¿Qué pasa si yo tengo 7 estanques? Pues voy a obtener, por mis 7 estanques, en el primer ciclo de producción, aclarando, en mis 7 estanques, en mi primer ciclo de producción, voy a obtener 414.707 pesos de ganancia. Y como ya les dije anteriormente, a esto hay que quitarle los gastos de operación que se ven en otro tipo de cálculos. Finalmente, ¿cuál sería mi ganancia correspondiente a los 7 estanques, en dos ciclos de producción, es decir, en un año, realizando la inversión correspondiente de alimentos y cuidados, pues sería alrededor de 829.415.20 pesos que yo obtendría con mi producción de tilapia. Estos datos obtenidos nos van a servir para incorporarlos a un estudio financiero. El estudio financiero nos va a ayudar a conocer cómo va a ser nuestro proyecto o cómo yo quisiera que fuera mi proyecto y cuánto necesito para invertir. Además, comúnmente, cuando uno va a pedir un préstamo o un apoyo del gobierno aquí en México, es un requisito entregar un proyecto con el estudio financiero. Bueno amigos, pues espero que les sirva esta información. Les agradezco y me despido desde Juanacatlán, Jalisco, México. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.